La Rueda del Misterio Dirigido por Miguel Ángel Pertierra Música original de José Luis López Durán Comienza La Rueda del Misterio Hola, soy Miguel Ángel Pertierra Quiero presentaros mi nuevo libro Milagros Médicos de Hitorial Luciérnaga Un recorrido por las culturas Las personas que a través del tiempo Han presenciado curaciones milagrosas e inexplicadas Hola amigos de La Rueda del Misterio Bueno, de nuevo aquí con un tema La verdad, a mí me resulta muy interesante La verdad es que, como digo En esta Ciencia del Espíritu Que intentamos unir ciencia Pues con la otra conciencia Con otro espíritu Vamos a hablar hoy de la conciencia ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está la realidad del ser humano? ¿Y dónde está el yo de la persona? Bueno, tenemos un gran especialista de ellos Que es Luis Arribas Pero también con nosotros Nuestros amigos Lola Aparicio Y Miguel Izarralde Bueno, bienvenido a los tres Hola, buenas noches Encantado de estar con todos vosotros Se me hace largo, eh Os echo de menos Sí, sí, nosotros iguales Bueno, hay que decirle a los oyentes Es verdad Que hemos hecho un previo Que es como un programa Pero sin grabar Pero lo hemos hecho Hemos hablado de todo Como evidentemente Pero también Ha habido hasta cierto debate por ahí Bueno, la verdad Vamos a entrar en tema Ya hemos saludado Muchas gracias a los oyentes Como sientes Por seguirnos y por oírnos Y también a ese oyente Que decía que había ruido Vamos a intentar Que no haya ruido Pero bueno Si abrimos un caramelo Como en otros programas Se enciende en un pitillo Pues el que fume fumará Y el que se quiera Como un caramelo Para la garganta Que por favor Nos perdonen por el ruido Pero que bueno Que tampoco creemos Que sea Y yo como Torino lo digo Claro Estamos en el mejor estudio En el mejor estudio En el mejor entorno Que es la casa de cada uno Así que por eso digo Hay que decir algo Ninguno de los cuatro fumamos No, no, no Oye, es verdad O sea que si Hemos abierto un caramelo Yo te digo Hay programas No, pero yo lo digo Porque hay programas De entorno nacional Donde fuman Y vamos Yo lo escucho Y además lo he visto Efectivamente Incluso Beben y comen Vamos Y vuelven a beber Los peces en el río Que bueno Que estamos en fiestas En fiestas navideñas O casi entrando Y bueno Quiero Que Luis Nos diga Conciencia Cerebro ¿Dónde está Esa conciencia Que hace Que cada uno De nosotros Sea individual Y bueno Irrepetible Luis Buenas tardes A todos los Ollentes Y Decir que Yo Me estoy dedicando Últimamente A leer Todo lo que se Investiga Sobre La conciencia El cerebro La relación Entre conciencia Y cerebro Localización Dependencia Etcétera Etcétera Entonces Me he dado cuenta Cada vez Que leo Me convenzo más De que El estado El estado actual De la investigación Sobre la conciencia Está un poco ¿Cómo diría yo? Soslayado O sea Me he dado cuenta Que en la investigación Se descubren cosas Y no se les da importancia Y se olvidan Se dejan ahí En el olvido Y entonces Yo lo que quería En este programa Es resaltar Algunas cosas Que se han descubierto Y que no se les ha dado importancia Por lo menos La importancia Que creo yo Que tienen Eso me interesa a mí Entre estas Voy a destacar Media docena Que para mí Me parecen fundamentales La primera La primera Es Lo que ven Los ciegos De nacimiento Cuando tienen Un problema Un porcentaje De ciegos De nacimiento No todos Por supuesto Pero un porcentaje Bastante elevado Se acerca A un tercio De quizá De los que han tenido Problemas De experiencias Cercanas a la muerte Entonces Estas personas Ciegas De nacimiento No pueden ver Imagen ninguna No ven No sueñan No imaginan nada No saben distinguir Entre luz y sombra Solo sueñan Tacto Sonido Gusto Y el otro sentido El que me falta El tacto El olfato El olfato Exactamente Los cuatro De los cinco Solo sueñan En cuatro Bueno pues Resulta que Estas personas Cuando han tenido Una experiencia Cercana a la muerte Han visto Todo el proceso De resucitación Comprobado Por sus médicos Y enfermeros Y lo que es todavía Más interesante Que a lo mejor Requiere otro Otro programa Otro comentario Es que además Han visto A familiares muertos Les han descrito Que ellos No les han visto nunca Claro Y les han descrito Perfectamente Y una de ellas Que es la más célebre Que hay Porque participó En programas de televisión Y todo Que se llama Vicky Umipej Que está Descrita Por el psicólogo El profesor De psicología De Conética Kennerrin Pues Esta chica En concreto Vio a su Dos profesores A dos Compañeras Las uñas Que eran Un poco Retrasadas Y a su abuela materna Las describió Bueno Las describió Perfectamente En televisión En el libro Que escribió Kennerrin En los artículos Que se publicaron Después Todo totalmente Acreditado Por personas De un prestigio Y de una seriedad Absolutamente Cierta Entonces Este es un caso En el que No existe ojo No existe nerviótico Y no existe corteza visual Entonces Esta persona No puede ver Y si no puede ver La persona Mejor dicho La expresión Correcta es Este cerebro No puede ver La persona Vio O sea Esto Es más claro Que el agua Entonces ¿Qué significa eso? Como dicen los autores No tiene explicación Claro Dicen muy bien Que no tiene explicación Pero No es correcto Si que tiene explicación La explicación es Que no se ha producido En el cerebro O sea Ese hecho No es Del cerebro No es protagonizado Por el cerebro Es protagonizado Por la conciencia Por la persona Por el yo Pero que no es El cerebro Eso Es un dato Otro dato Los operados Con circulación Extracorpórea Con hipotermia Con parada Cardíaca Con anestesia general Con el Extranencefalograma plano Con el cerebro Sin sangre Porque se lo vacían Para poder intervenir A neurismas O tumores Que son inoperables Bueno Pues estas personas También tienen Una experiencia Extracorpórea Y resulta Que Tienen los ojos Tapados Con espadrabo Y unos auriculares En los oídos Con unos Determinadas señales Para ver si En el electroencefalografo Que tienen conectado Aparece Alguna señal De Actividad Bueno Pues Resulta Que han Describido Una de ellas Que es la más célebre Que también fue Al mismo programa Que fue Vicky Umipec Que es El día El día que morí De la BBC Un programa de la BBC Muy célebre Salió en múltiples revistas Esta fue Cerebérrima Y esta También refiere Toda la Resucitación Toda la reanimación Que le hicieron Además Con características Muy notables Como por ejemplo Que dice Que que hacía Una Una médico Debajo de la sábana Hacia 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 mis partes Y dice Que estaba haciendo Esta señora Y es que estaban Cogiéndole Claro La inguinal Estaban Cogiéndole La femoral Para hacerle El cateterismo Y como no Y como no En un lado No Dice No puedo No puedo Y entonces Le dijo el cirujano Pásate al otro lado Y entonces Se pasó al otro lado Ya lo consiguieron Y tal Las conversaciones Que tuvieron La música Que había Todo Todo Y que Ni decir Tiene Que también Se viajó A ver Por el túnel A ver A sus familiares Y también Conocidos Y familiares Bueno Esto Es otro imposible Porque además En estos casos El cerebro Está monitorizado Y está Totalmente plano Sin actividad Ninguna Además Por cuatro horas Como mínimo Con lo cual Cuatro horas Un cerebro Sin sangre Y tal Bueno No tenía reflejos Ninguno El tronco cerebral Tampoco funcionaba Totalmente Todo era Artificial No había Nada natural Y entonces Ese caso También Es un imposible Para Para el cerebro Es totalmente Imposible Y eso Además En estos casos Y en todos los miles Que tenemos registrados Resulta que La visión Es desde el techo Es desde arriba No es que vean Decir Ay Estaba viendo yo al cirujano Con la carita encima A mí No, 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 no Es que ven todos Desde arriba Con lo cual Estamos también Imposibilitando Que sea Por medio de los ojos Y los oídos igual Pero los ojos Imposible Porque además De estar tapados Etcétera, etcétera Entonces Esto sería La segunda El segundo caso Con varios casos Por supuesto Que no se podría Atribuir al cerebro Imposible Y luego Hay miles de casos También De diferente estirpe Que se han dado También en experiencias Cercanas a la muerte Con la visualización De la resucitación Y con algunos casos Muy interesantes De visualización A distancia Probados Por ejemplo Miguel Ángel Pertierra Tiene Un caso precioso Documentado Aquí en el Carlos Haya de Málaga Con testigos Todos los médicos Que la atendieron Y las enfermeras Y es de Los ruidos Que es el El caso de los ruidos Que es de un enfermo Que va a su casa Cuando se queda En coma Y con parada cardíaca Pues Va a su domicilio Y Bueno Él dice que Va Ve A su hijo Que como su mujer Al llamarle por teléfono Se altera Y chilla El hijo se cae Y se pega Un golpe en la frente Que se hace un hematoma Y entonces Nada más despertar Lo primero que hace Es ¿Cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? Preguntar Que cómo está su hijo Y qué le pasa Es que se ha Se ha caído Y se ha hecho Un hematoma ¿Qué le ha pasado? Claro Y refiere también La conversación que tiene Su amigo Que llama a su mujer Además de La conversación Refiere también La cara de los dos Cuando están llamándose O sea que Esto es un caso Que hay varios Este es el que tenemos Aquí en Málaga Pero que hay Bastantes más Hay más Pero Luis Luis Te voy a apostillar Incluso hay casos Curiosamente Dos casos similares Uno que yo recojo También en el libro Y en el Bueno De un Compañero Que se desmayó Antes de hacer Una intervención Quirúrgica Y el paciente Que estaba en Un coma inducido Que imposible Que pudiese Ni oír Ni hablar Ni escuchar Ni absolutamente nada Una de las cosas Que pregunta Cómo está este compañero Pero es que en Barcelona En una reunión Que hicimos Con el doctor Gaona Una persona Le manda un whatsapp A una de las personas Que estuvo allí Que hace muy poquito He vuelto a verla Y le Dice lo mismo Va un familiar A ver un paciente De UCI Le impresiona Y se desmaya Y cuando se despierta Esta persona Que estaba en coma Y que evidentemente No podía ni Ni haber visto Ni haber escuchado Lo primero que pregunta Es cómo estaba Este paciente Son dos casos Que a mí me dejaron perplejo Primero uno Que pude investigar La primera persona Y el otro Bueno Es que lo primero que dije Que si es que había leído El libro Y había hecho un clon Porque era Hombre Es que realmente A mil cien kilómetros A mil kilómetros Que estamos Que ocurre el mismo caso Con las mismas características Vamos está grabado El que quiera verlo Está en Mindalia Televisión También un saludo A los oyentes de Mindalia Que nos siguen Como otras muchas emisoras Que tenemos Como digo Está grabado Y la persona Lo cuenta En esa reunión Que se hizo En Madrid Entonces claro Lo que tú dices Solamente apostillar eso Luis Te dejo continuar Perdona Muy bien Nada Encantado Y entonces Además de estos casos Tenemos también Unos informes De científicos Que limitan E imposibilitan Que la posibilidad Para la redundancia De que el cerebro Pueda almacenar Toda una vida Y repetirla Y sacarla a luz Cuando quiera Esto Hay informáticos Voy a ser muy breve Pero por ejemplo Tenemos un informático Berkovich Que es Estadounidense Dice que En nanobiología Del 1993 Que la capacidad Del cerebro Para almacenar Una vida Es totalmente insuficiente Según los procesos Neuronales Porque tendría que tener 3,10 a la 17 Elevada a la 17 bis Por centímetro cúbico Lo cual es Es inconcebible O sea Totalmente imposible Luego Mastermac Que es un físico De la Del instituto técnico De Massachusetts Dice que La respuesta La red neuronal Es claramente Insuficiente Para procesar Toda la información Que recibimos Solamente Siguiendo Modelos matemáticos Y Rojmi Que es Un Un físico Perdón No es un Neurofisiólogo Del instituto holandés De neurociencia Publica también En el 2002 Que es anatómica Y fisiológicamente Imposible Que el cerebro Almacene Todos los recuerdos Dice Dice Con una hora De ver televisión El cerebro Estaría Prácticamente Saturado Estos son informes Totalmente científicos O sea que Desde el punto de vista Anatómico Fisiológico Entonces Entonces claro Si Bueno Y en realidad Es muy lógico Porque estamos hablando De kilo y pico De neuronas Que Es imposible Que puedan almacenar Tanto Teniendo que tener La capacidad De 3,10 Elevado a 17 Por centímetro cúbico Eso es Inconcebible Y entonces Claro Se nos presenta Otro problema Todavía Agravante Si kilo y pico No es suficiente Los más de 100 niños Operados Por el Por el El hospital El John Hospital Hospital De De Baltimore Que les han quitado Medio cerebro Porque tenían O bien Una Epilesia grave O bien Una infección Meningoencefalitis Son variados Y entonces Esos niños Les han quitado Más de medio cerebro Más el daño Que se hace Colateral Entonces Esos tienen Menos de medio kilo Y esos niños La mayoría de ellos Vuelven a una vida normal Y otro caso Todavía Mucho peor Es el de De un Matemático Un joven matemático Con un Con una Conficiente intelectual De 126 Que hacía vida Totalmente normal Al que se le hace Un DAC Un escáner Porque tiene Dolor de cabeza Y se descubre Que tiene Un 95% Del cerebro De hidrocefalia Lleno de agua Y solo le quedan Dos milímetros De corteza cerebral Dos milímetros Y resulta Que este Está publicado En En la revista 100% Por R. Levin En 1980 Y dice El título Muy sugestivo Es un cerebro Realmente Necesario Con toda la razón Del mundo Porque dos milímetros Es Todas las áreas Cerebrales Corticales Están desaparecidas Quedan reducidas A una A una A una Parte Totalmente Inservible O sea O sea que Tenemos Y estos son Los casos De la informática O sea que Yo creo que Si la informática La han estudiado Con un cerebro Normal Estos casos Demuestran Que es imposible Que Sobre todo Este hombre Matemático Que es un hombre Joven Que hace una vida Normal Totalmente Que hacía una vida Normal No sé nada De ella después Pero claro Esto es imposible Totalmente Que sea Debido al cerebro Todo lo que Estaba haciendo Esta persona Toda su actividad Pensemos Su actividad Musculo Musculoesquelética Su actividad Intelectual Del lóbulo Frontal Sobre todo Su actividad Musical Su actividad Auditiva La sensibilidad De todo El área Parietal Todo eso Todo eso No existe Es que No tenemos Centros Porque dos milímetros No da para nada Es que eso No da para nada Entonces Dos milímetros De corteza Y toda la serie Del tronco Y cerebelo Todo atrofiado Claro Lo mismo Entonces Eso es imposible Claro Es lo que dicen Los investigadores Y los que publican Dice ¿Es su cerebro Realmente necesario? Es imposible Que este cerebro Tal Entonces claro Si en estos casos El cerebro Es imposible Es incapaz De hacer eso Tenemos que pensar Que nosotros La persona El yo El espíritu El alma Como lo queramos llamar No reside en el cerebro Por lo menos Que hay muchas personas Que de repente Siguen actuando Y siguen viviendo Normalmente Sin cerebro O con un cerebro Ridículo Y totalmente insuficiente Y luego hay otro Por último El dato Que también Me llama mucho La atención Es el Alzheimer El Alzheimer Es una enfermedad Degenerativa Progresiva Y además Totalmente Irreversible Y que destruye Todas las neuronas Casi todas las neuronas Y deja el cerebro Totalmente Dañado Y la persona Con una Un estadio final Vegetativo Totalmente Inservible Hay que asistirle En casi todo Lo que tiene que hacer Está totalmente En cama Y no oye Ni entiende Ni habla Ni come Nada Y entonces En varios investigadores Entre ellos Uno de la Universidad De Viena Y Este Grayson También de Virginia Han investigado En los archivos De las universidades Y han visto Que aproximadamente Un 10% Tienen lucidez terminal Llaman lucidez terminal Con todos ellos Pide perdón Razona perfectamente Algunos Enfermeros Dicen Que Tiene más lucidez Que incluso Antes de conocerle Con el Alzheimer Habla por teléfono Con los nietos En un caso Por ejemplo Que dice el doctor Gaona Habla con Llama por teléfono A los nietos Para despedirse De ellos Que se marcha Que se va Al cielo Y pide perdón Razona perfectamente Algunos incluso Se incorporan Y piden comer O sea que Pero Esto es ilusorio Porque En unos minutos O en muy poco tiempo O quizá Una hora como máximo O poco más Pues mueren O sea que Desaparece La lucidez Terminal Y mueren Entonces claro Eso En el estado Que está el cerebro Que se han hecho En muchos casos TAC Para ver Un escáner Para ver Cómo está ese cerebro Y se ve Una atrofia Cerebral bestial Y además En la analítica Anatomopatológica También descubre Que las células Que quedan La parte de las células Que quedan Que quedan pocas Porque Lo que más hay Es una maraña De células Muertas Entrelazadas Como una red Pero las pocas Que quedan Están intoxicadas Por el beta Amiloide Entonces Prácticamente Se ve que ese cerebro Como refleja El estado vegetativo Grave Ese cerebro No vale para nada Y sin embargo Recupera La lucidez total Y también Con el añadido De que ven también A familiares Ven también A familiares Amigos Que vienen a recibir Y si les dicen Que se van a ir Y lo cuentan Y escriben A los familiares Y todo Claro Esto con un cerebro Totalmente Inútil Y otro caso Más curioso Claro Para una razón normal De una persona Cualquier persona Que vaya por la calle Comprende que si el cerebro No existe Está con todas las células Hecha polvo Con una maraña Un destrozo total Bueno No puede funcionar Y hacer esas cosas Y por último También Un caso muy curioso Publicado Estos todos casos Tengo bibliografía Están todos publicados Por científicos Y profesionales médicos Y otro caso muy curioso Es parecido a este Pero de un Del doctor Scott High Que publica En la revista Time Del 2007 Que un enfermo David Que es Se le hace un TAC Porque está en coma Y tenía un cáncer No sé si era de hígado O de hueso Y le hacen un TAC Y descubren Que el cerebro Está metastásico total O sea Que todo el tejido cerebral Está reemplazado Por metástasis Porque la metástasis No es que Ocupen sitio Y empujen Sino que Invaden todo Se meten Y sustituyen Al tejido normal Entonces este Este David Tenía Todo el cerebro Todo sustituido Por metástasis Todo era Tejido metastásico Según el estudio Del TAC El escáner Y resulta que Poco antes de morir Recupera la conciencia Y en cinco minutos Habla con todos los satanayib Llámanos a los familiares Razona perfectamente Se despide de ellos Les pide perdón Todo Perfectamente Y poco Poco después Muere Tenemos Otro caso Evidente De un cerebro Totalmente Sustituido Por tejido Metastásico Que lo que tiene Son células De otro sitio Son células O bien hepáticas O bien Óseas O bien del sitio Donde está el primario El temor primario Y claro Ahí sí que No hay función ninguna Él estaba también En un coma profundo Premortal Y claro Dices Bueno Esta conciencia Este yo Este alma O como queramos llamar En qué parte del cerebro está No hay cerebro Bueno Pues todos estos casos Ya no quiero meterme En las pruebas de laboratorio Porque hay pruebas de laboratorio Voy a citar una muy interesante Nada más La prueba de laboratorio Que hace Mi querido amigo El profesor Persingen El profesor Persingen En la Universidad de Ontario De Canadá Tiene Unas estudios muy interesantes La verdad que son muy interesantes Tienen más de mil casos Que les han sometido A una Estimulación Electromagnética Con un casco Que le llaman casco de Dios Y que tiene Genera unas corrientes Que estimulan A los lóbulos Temporales Y entonces Tienen un porcentaje De experiencias Extracorpóreas O sea De salidas Del cuerpo De la Conciencia Del yo Como lo queramos llamar Y describe muy bien El doctor Gaona En su libro El límite Describe muy bien Cómo él se pone El casco de Dios Y cómo De repente Se da cuenta De que está viendo Por encima del techo Por encima del techo Del laboratorio Está viendo Todo lo que Está pasando Como se ve Como la cabina Donde está Persinger Y sus colaboradores Que ve unos patos También que hay por fuera Del edificio Y claro Esto cuánto se despierta Se lo cuenta A Persinger Y sus colaboradores Y ellos Asienten Totalmente De que en efecto Todo lo que cuenta Es verídico Y claro Eso está provocado También hay otras Experiencias Con Medicación Que también Refiere el doctor Gaona En el primer libro Que también Tuvo en una experiencia Parecida a esta Y también Hay unas pruebas De laboratorio Muy interesantes De la CIA Y del PEAR Del Instituto De Princeton Las de la CIA Es con un par De Uno de ellos Es un comisario Tengo todos los datos Para el que lo quiera Sin problema Es un antiguo Comisario irlandés Que le Que se Le meten En el laboratorio Y le dicen Que vaya A la coordenada Tal 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 De De Siberia Por ejemplo Y que Y que diga Lo que hay Y entonces Este Describía En refugios Subterráneos Y Y fábricas Y Y Aeropuertos Y cosas Que había Totalmente Camufladas Y subterráneas De los rusos Pero para comprobar Que decía La verdad Que en parte Sabían De lo que estaba hablando Pero también Le daban Coordinadas De Bases Ocultas En Estados Unidos Y Lo decía Con tal precisión Que le llevaron Al congreso Porque creían Que era un espía Que Que tenía Alguien metido allí Y que espiaba Y aquello fue Un escándalo Y de este decía El director De la El director De la CIA Decía De este Comisario Irlandés Que era El hombre Que veía Cualquier cosa En el mundo Porque hicieron Muchas pruebas En Siberia En China En Y Y veía Todo Además tenía Él describía La vista De Zoom Y veía Documentos Iba A los Archivos Y Llegaba Y veía Documentos Y los Describía Y claro En el caso De Estados Unidos Comprobaron Que era En realidad Porque claro Él describía Unos documentos Que estaban Guardados En unos archivos Secretos Y resulta Que les Leía De Luis Luis La verdad Que estupenda Tu Dissertación Y tu Posición Pero no sé Si Miquel Y Lola Querían hacerte Una pregunta Yo quería Hacerte una Pregunta Pero vamos A darle Paso A ellos Yo después Daré una Pregunta Precisamente Sobre eso Sobre eso Del cerebro Miquel Lola ¿Queréis Preguntarle A Luis? Es que Muy interesante Todo esto Te deja Pensativo Yo quizá Preguntaría ¿Y cómo Ocurre? ¿O por qué Creéis Que ocurre? ¿No? La mente No es la Conciencia La conciencia No es la mente Son dos cosas Diferentes Desde luego Que la conciencia No está alojada Ni delimitada A la mente Pero Y luego Lo que Describías Lo de Lo de Siberia Y todo eso Tiene que ver Con una técnica Que nosotros También estudiamos Que se llama Visión remota ¿No? Courtney Brown Que es uno de los Grandes Promotores De ello Y los ejércitos Israelíes Estadounidenses Lo utilizan Yo quizá Me plantearía Esa pregunta ¿Por qué Ocurre ¿No? ¿Por qué Tenemos O qué es Es una capacidad Que tenemos Es una Cosa innata Que tenemos No sé Lola Hombre Yo también Quería preguntarte Está diciendo Luis Que el cerebro No es capaz De generar Conciencia Que el cerebro Es un órgano Como es un hígado Un riñón En fin Que es un órgano Con su célula Y sus conexiones Intercelulares Y que estas conexiones Intercelulares O sinápticas Que pasa De una neurona A otra Eso simplemente No es capaz De estar generando Una conciencia De generar Un recuerdo De generar Una emoción Un sentimiento Una opinión O una forma De ver la vida Y una trascendencia Y ni preguntarse Por qué estoy aquí A donde voy A donde voy Etcétera Si te han tenido Correcto O sea que eso No es capaz Entonces yo te preguntaría Y si eso no es capaz De generarlo En primer lugar ¿Qué es el cerebro? Y segundo Si el cerebro Es algo distinto De la conciencia O del ser consciente De uno mismo ¿Dónde está la conciencia Entonces Luis Si no está en el cerebro? Claro Sí Pues yo te voy a dar Mi opinión Yo opino Que Podríamos opinar Parece que lo evidente Es decir Que el cerebro Que lo comentan Todos los autores Gaona Lomel Todo el mundo Milaje Todo el mundo Comenta Que claro Que el cerebro Pudiera ser Como un ordenador Como un vehículo Y tener un piloto O un operador Que sería la conciencia ¿Eh? Pero claro Eso se me cae al suelo ¿Por qué? Pues porque El cerebro Del matemático No existía Y estaba haciendo vida normal Claro Entonces el cerebro La pregunta que hacía El neurólogo Es curiosísima ¿Es verdaderamente necesario Nuestro cerebro? Claro ¿Es que? Claro Nuestro cerebro físico O sea El cerebro físico Como órgano Es que una cosa Es la función Función fisiológica ¿No? Y lo otro Es la conciencia Que podemos hablar Conciencia de alma Conciencia La conciencia con S Como digo yo Porque una cosa Es la conciencia Sin S Que es estar Consciente En la vigilia ¿No? Cuando llega un paciente Y dice Está Está consciente ¿No? O sea O inconsciente Y otra cosa Es la conciencia Con S Que yo la distingo Con S De sabiduría Que es la que nos da Que no solamente Es la que hace Que rija Las funciones físicas O fisiológicas ¿No? Sino La que nos da Pues El ser individual Es como si Tuviéramos Una conciencia Y una Supra conciencia ¿No? Sí La que nos da Nuestra personalidad Puede haber Determinados Claro Claro Sí, sí Puede haber Determinados Niveles O sea Puede haber Estratos O niveles De conciencia Claro ¿Tú crees Que nuestro cerebro Puede ser comparado Como un aparato De televisión Que recibe La información De los campos Electromagnéticos De alguna manera Y los descodifica En imagen Y sonido Yo creo que En parte Sí Yo creo que También Pero no todo Porque claro Los casos De metástasis Cerebral De Alzheimer Y del matemático Este canadiense Pues resulta Que nos dejan Un poco Dudosos Porque Resulta Que sin cerebro Funcionamos Y el matemático Andaba Saltaba Comía Dormía Todo Todo perfectamente Y tenía Dos milímetros De cerebro De cerebro Claro Sí Eso es Impatante Es que es un caso Verdaderamente ¿Y cuál es tu hipótesis Luis? Pues Yo estoy un poco Confundido Porque claro Hay que seguir Investigando Hay que seguir Investigando Por supuesto Pero lo que está claro Es que el cerebro No es nuestra Conciencia El cerebro Sea lo que sea Puede que no sea Hasta nada Porque Si es Si es lo del matemático Pues bueno Pues es que no sobra Porque con dos milímetros Tenemos suficiente Es evidente Eso es como decía El autor Los cuervos Son todos Negros Menos uno Pues ya Los cuervos Ya no son negros Con uno que sea blanco Ya los cuervos No son negros Y entonces claro Con este caso Del matemático Me ha dejado a mí Un poco fastidiado Porque claro Resulta que hace vida normal Con dos milímetros Entonces ¿Qué puñetas Hace el cerebro? Claro Es que Sí Precisamente Yo quería Añadir A lo que Lo que estaba diciendo Luis Hay casos Impresionantes Por ejemplo De Casey Caves De Estados Unidos De Oklahoma Donde sufrió Lo que se llamó Miefectomía O sea Le quitaron La mitad Derecha del cerebro Esta chica Se supone Que el cerebro derecho Donde está la lógica Donde están las emociones Donde bueno Están todas las matemáticas Pues curiosamente Su asignatura Principal En el instituto ¿Sabéis cuál era? La matemática La matemática O sea Teóricamente Le quitaron La parte del cerebro Que va a las matemáticas Pero es que esta chica Con medio cerebro Nada Hace deporte Estudia Y bueno Lo único que sufrió Después de la intervención Fueron epilesias Que bueno Por el mismo trateo Que todos sabemos Que pueden ocurrir Pero que incluso hay Que no es un caso Puntual Sino que Hay un caso De septiembre de 2015 Donde Un niño Ya de un año En el 2015 Sufre una malformación Cerebral Un hidrocefalia Que le hace Que nada más Que tenga Medio cerebro Además La resonancia Impresionante Y Realmente Le ofrecieron a la madre Incluso abortar Bueno La fotografía Está en internet De De este chavalito De la familia Abuel Vamos Que incluso Se ha publicado Y que en un momento Determinado El chaval Hace una vida Pues prácticamente Normal Como cualquier niño Y lo único Bueno Su apariencia Es sin cerebro Pero que todas Las capacidades Que se le atribuyen Al cerebro Algo lo realiza Que no es el cerebro Que yo lo que vengo A referir Si esta chica Casey Caves Se supone Que no tiene La parte lógica De la matemática Pero que su cerebro Lo activa Evidentemente Cuando estudiamos Neurología O neuropsicología Sabemos Que cuando uno Sufre Una isquemia cerebral Una hemorragia cerebral Una parte del cerebro Que no tenía Una función determinada Toma esa función Para suplir Lo que hay Pero hay otra cosa Cuando no hay cerebro Yo la pregunta Que hago A ver ¿Quién suple Esa función? Porque evidentemente Hay muchas personas Que siguen Realizando esa función Y función mental Incluso Que está bien De prisma O de cómo De hacer caminos De el asunto Que hemos decidido Entre todos Que el cerebro Es el conductor Y que el cerebro Es el dueño Del coche Pero en realidad El cerebro Es un intermediario Entre el dueño Del coche Y el conductor Que somos nosotros Y si Hay una sinapsis Y hay unas funciones Fisiológicas Que son Muy necesarias Y bueno Fisiológicamente Somos una maquinaria Perfecta O casi perfecta Luego está todo ese 98% del ADN Basura Que se supone Que es basura Pero ahora están diciendo Ah no Que quizá No es basura Que ahora estamos descubriendo Que sí sirve para algo Pero los científicos Como no sabemos lo que es Decimos que Lo descartamos Y decimos que es basura Pero ahora está cogiendo Otro significado Gracias Entre otras cosas A las nuevas Investigaciones A las nuevas líneas De investigación Y a la física cuántica Pero Cuando nosotros morimos Que siempre insistimos mucho De que no morimos De que seguimos viviendo Pese a ese A ese cambio de estadio Que se llama Muerte Entonces Nuestra conciencia Con ese de sabiduría Sigue viviendo Entonces Creo que Nosotros No estamos delimitados Por la mente solamente Que podemos Y de hecho Seguimos viviendo Sin mente Sin cuerpo Sin corazón Luego también dicen Que cada órgano Tiene su propia memoria Ya no hablamos De consciencia De memoria Que el corazón No produce No produce Esos afectos Que están localizados En otro lugar Que no están localizados En la mente Pero que sí interviene El corazón Pero que el corazón Tiene su propia Digamos Pequeña mente O pequeña memoria Entonces Nosotros somos Como un gran ser Un gran nube Una gran consciencia Vamos a llamarlo Un gran campo consciente Ese gran campo consciente Necesita De un contenedor De un soporte Y ese soporte Para poder funcionar Para poder hablar Para poder estudiar Para poder correr Para poder comer Pues lo realiza el cuerpo Y dentro de ese cuerpo La mente Pero que no Que no somos mente Lo que pasa es que Durante muchos años Nos hemos creído Que el conductor Y el dueño del vehículo Son la misma persona Son el mismo ser Y que son Que es la mente Y ahora estamos descubriendo Que quizá no Y yo pienso Que ese ADN Que están por descubrir Ese 98% Tiene mucho que decir Yo no sé Lo que van a sacar O van a averiguar Los científicos Pero tengo muchas ganas De ver A ver Qué nuevas teorías salen Y por dónde sale La ciencia Sí, sí Lo que es evidente Es que El cerebro Lo que es evidente Es que el cerebro En determinados casos Que los que hemos citado Y muchísimos Que hay por ahí Que no hemos citado Muchísimos Pues en esos determinados casos El cerebro El pobrecillo Entre comillas No puede hacer nada O sea Está más muerto Que Caracuca Entonces Él no puede ser Y cuando una cosa Es imposible No puede ser Y si no puede ser El resto Será lo que es O sea Seamos lógicos No hace falta ser Investigadores Lógicos Si el cerebro No puede Cargar con ese muerto Alguien Tiene que cargar con él O sea que El cerebro Si habláramos En un juicio El cerebro Tiene una coartada Estupenda El cerebro No puede ser El asesino Tiene una coartada Estupenda Está comprobada Entonces Hay que buscar Al asesino Entre comillas Un poco De Guasa Pues hay que buscarle Por otra parte Entonces Esa otra parte Es fuera del cerebro Y claro En la conclusión Que podemos llegar El saber Donde está la conciencia Y que es Eso ya son palabras Mayores Si supiéramos eso Bueno Si supiéramos eso Nos darían el premio Fíjate Luis Lo que dice Pim Palomel En su libro Conciencia maya De la vida Que va al hilo De lo que esto Está diciendo Que la conciencia No está localizada En el cerebro Sino que la conciencia Está en una interfaz Que no sabemos Muy bien Donde está Y entonces Él dice Te lo leo Porque me parece Que va al hilo De lo que está diciendo Dice La conciencia No local Es infinita Del mismo modo Que cada parte De la conciencia Es infinita Cada parte De la conciencia Es cada uno De nosotros Pero nuestro cuerpo No es infinito Cada día Se destruyen Y regeneran En nuestro cuerpo 50.000 millones De células Y sin embargo Experimentamos Nuestro cuerpo Como un continuo Nosotros no nos damos cuenta De que están muriendo Y renaciendo 50.000 millones De células ¿De dónde procede La continuidad De un cuerpo En constante transformación? ¿Cómo podemos explicar La memoria A largo plazo Si la composición Molecular De la membrana celular De las neuronas Se renueva por completo Cada dos semanas? Si estamos cambiando Las células neuronales Cada dos semanas ¿Cómo podemos Pensar Y explicar La memoria Que se supone Que está Ahí Imprimida ¿No? ¿Cómo podemos Tener memoria A largo plazo Si los millones De sinapsis Del cerebro Sufren Un proceso Permanente De adaptación La plasticidad Neuronal Hace como En noviembre El 11, 12, 13 de noviembre Estuve en Madrid Y estuve viendo A Ebe Alexander Que bueno Pues es un neurocirujano Que ha escrito un libro La prueba del cielo Pero dentro de lo que es Su parte científica Él allí aseguraba Y decía Que ya Hoy en día La neurociencia Sabe que el recuerdo Los recuerdos No están en el cerebro Yo bueno Me quedé un poco así Pero tampoco dijo Dónde ¿No? Porque si no están En el órgano cerebral Esa es mi siguiente pregunta ¿Dónde están? Esa es la gran pregunta ¿Dónde están? Hay gente que dice Que hay células neuronales En el corazón En el riñón Que puede incluso El intestino Puede tener también Cierta relación De esas células Donde puede haber Células parecidas Efectivamente Igual que está El sistema simpático Y parasimpático Que son los que regulan La tensión O regulan el movimiento También existen Lugares neuronales Principalmente el corazón Pero claro Quizás sea un Como también Otros autores defienden Sea una defensa O sea una forma De tener la conciencia Todo el organismo Impreso en el ADN Que esa es otra teoría Que hay ¿Qué pensáis? En el ADN Bueno Claro Van saliendo Nuestros genes Con esta parte De la conciencia Y cuando necesita Ese conocimiento Claro En el ADN El que realmente Está ahí Y algo que perdura Claro Y es algo que perdura Y esto ¿Cómo se explica? Bueno, perdona Luis ¿Cómo explicas tú Dos y a meses Con dos cabezas distintas Cada uno De una manera? Claro Con el mismo ADN Claro Efectivamente No, no Pero digo Es que Bueno Pero ya que menos idénticos Ya puede ser Que tengan dos cuerpos Y que hayan Distintas expresividades Del ADN Pero hoy en los siameses Claro Pero habla Hablando de esta Siamesa americana Que viven Que tienen dos cabezas Y tienen Creo que son dos corazones Pero el resto del cuerpo Comparten el mismo ¿No? Y a una le gustan las letras Y a otra la ciencia A una le está haciendo filosofía Y la otra está haciendo ingeniería O sea, eso Y están comiendo lo mismo O sea, que no es problema Ni de alimentación Cómo se expresan los ADN Los ADN Y la renovación celular Es la misma Claro Pero habla de estos autores La impronta individual ¿No? La impronta individual Que trae Ya no genética Sino a nivel de Conciencia Con ese Y de alma Exactamente Sí, lo que pasa Es que estos autores Hablan, por ejemplo De que en ese ADN Se encuentra Se va regenerando Y se va creando A lo largo del conocimiento De las personas Incluso la conciencia Se va regenerando En ese ADN Yo no Ni soy defensor Ni ataco Yo le veo mucho Mucho Voy a decir Boquete O huesco O duda Mucho agujero A esa teoría Pero bueno Yo creo que habría Que plantearla No, y sí Correcto Pero claro Yo le veo Un fallo De entrada Es que Estamos hablando De que el cerebro No participa En lo que estamos hablando ¿Y qué hay en el cerebro? Pues están las células Con su ADN O sea Es que no participa Es que el ADN Está fuera de juego También Porque están fuera de juego Las células Las neuronas Y está fuera de juego Todo el cerebro O sea Todo el cerebro Está inutilizado Cuando los ciegos Por ejemplo Los ciegos Vamos a ver Los ciegos ¿Qué tiene que ver El ADN de los ciegos? A no ser que vea Desde el techo El ADN Estamos en las mismas Claro A ver A ver A ver Si vamos a Trudarle En el techo Un poco de seriedad Señores científicos Entonces ¿Cuál sería tu explicación Luis Ante eso? Hombre La explicación Es que es una cosa Totalmente Diferente A la materia Del cuerpo O sea Está Yo creo Para mí Las explicaciones Que más me han gustado De lo que he leído Es Que sería Como una especie De fluido O sea Como una especie De gas Vamos a ponerlo Entre comillas Un gas Un gas Que estaría Ahí En el cerebro En las 10.000 partes Que hay vacías Porque no olvidemos Que nuestra materia Tiene Una parte nuclear En el átomo Y 10.000 partes Vacías Entonces En el vacío cerebral Que el El cerebro No pesa Aquilo y pico Que esa Pesa Cero coma No sé qué gramos Porque lo demás Es todo vacío Entonces claro En ese vacío Puede estar Toda una consciencia Maravillosa O sea que Yo creo Que lo que hay Es en el hueco Cerebral Pero claro Es que cuando muere El cerebro Cuando muere la persona Todo ese fluido Escapa Incluso hay fotografías Lo que pasa Que claro Eso no lo podemos decir Porque no lo podemos demostrar Pero hay fotografías Que yo he visto muchas Y vídeos De que en la hora De la muerte Sale un fluido blanco O sea Que han captado Como una especie De fluido blanco O como una nube O como Que hay Varias sugerencias Que podía ser Una cosa de esas En el otro día Una compañera De un hospital No voy a decir La ciudad Pero me contaba La historia De que había tenido Esa visión No solamente Con ella Sino otras personas De salir con una especie Ella decía Como de humo Como de humo Pero evidentemente No había Ninguna chispa eléctrica Ni había posibilidad De que hubiese Una especie Y tampoco era humo Lo definió Dice algo Totalmente distinto En el momento De la expiración De la expiración Con X Entonces Sí, sí Una especie De humo Blasquecino Sí, sí Una cosa así Que algunos Evidentemente Había Fijaros que había Un hombre De un cura Y Con una mente Muy abierta Yo quiero Bueno, tampoco voy a decir El nombre ahora mismo De esta persona Pero que bueno Incluso él decía Que bueno Que podía ser El efecto del alma Él lo interpretaba Como un alma Evidentemente Depende de De cada De cada visión Pero Es que lo contaba Y que bueno Precisamente Porque hay muchos casos Recogidos Recogidos de El William Fletcher Ya sabemos Que en 1926 Le publican Su libro Barrett Sin William Barrett 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 Esa experiencia En el hecho de muerte Con lo cual Cuenta Y cuenta lo mismo También Tiene unos casos Que cuenta lo mismo De estas experiencias Compartidas De visiones Compartidas O sea que Hay testigos Que ven salir Este fluido Que no es Ni rojo Ni verde Ni amarillo Ni violeta Ni nada Es blanco Blanquecino Plateado Y lo ven Ojo y eso no ocurre Que lo ven No ocurre ni en Indonesia Ni en Massachusetts Ni en Sydney Ocurre en Nuestro territorio Está en la quile A la hora Que no son fakes No son fakes De historia Sino de personas Muy serias Que todas Día a día Estás haciendo Su trabajo Ojo Y que evidentemente Cuando encuentran El foro adecuado Te cuentan Su historia Porque son historias Reales Y lo que llama También la atención Es que estas historias Se repiten Claro El de Massachusetts Que no sabe Yo que sé Que a lo mejor Es ingeniero Con el que no sabe Ni leer Ni escribir Ni no sé dónde Te cuentan Las mismas historias Y te cuentan Las mismas historias Porque está siguiendo Un patrón Un patrón Que no distingue Entre culturas No distingue Entre creyentes Ni entre ricos Ni entre pobres Ni entre míseros Ni entre desnutridos Y sigue un patrón Y hace 100 años Lo mismo que En la actualidad Esta chica Que te estaba contando Eso y ese cura Pues a lo mejor No habían leído Así William Barrett No, no, no Para nada Simplemente Estamos hablando De un tema Totalmente distinto Y bueno No están bajo La sugestión Quiero decir No, no, no Para nada Estaban haciendo Su trabajo De especialista En un hospital Muy puntero Un hospital Muy puntero Y bueno Y le ocurre eso Evidentemente Como nos puede ocurrir A cualquiera de nosotros Realizando nuestra profesión Entonces Claro No se puede negar la realidad Otra cosa La explicación Que le podemos dar La explicación Eso iba a decir Tal vez un día Tendremos a lo mejor Aparataje Suficiente Para determinar Que es ese Etero O ese fluido O esa Efectivamente Yo estoy contigo Lola También es un poco triste De que Algo que desde Hace tantos milenios Estamos diciendo Que no morimos Que seguimos viviendo Después de ese cambio Que llamamos muerte Que tenga que venir La ciencia Con sus probetas Y sus fórmulas Para decirnos Sí señores Es así Bueno pero mira Al final Al final Pero hay que decirlo Porque Como decirte Al final La ciencia Y la espiritualidad Se unirán Claro De ser como ahora Yo creo que es el único camino Además Porque el otro día Estaba yo escuchando A Peter Fenwick Peter Fenwick Luis es un Neurofisiólogo Que investiga mucho Sobre la visión En el hecho de muerte Lo mismo que si William Barrett Y la explicación Luis La explicación Lo estaba escuchando En un e-box Precisamente La explicación Que le estaba dando A la mejoría De la muerte Era como un paso Previo A la disolución De la conciencia Para él Esos eran pasos De la disolución De la conciencia Individual Y que la conciencia Se diluye Y cuando uno muere Pues se entra en la nada La verdad Bueno Llegamos A los últimos Cinco minutos Me gustaría Escuchar Vuestras Conclusiones Y terminar Con Luis Que yo creo Que bueno Nos ha dado Ya digo Una disertación De su estudio Y de sus investigaciones Que bueno Ahí están Os parece Empezamos por ti Por ejemplo Lola Lo único que os pido Que por favor Que por tema de tiempo Seáis Concreto Y preciso Bueno Yo voy a ser Muy breve En el sentido De que Todo esto De que es la conciencia Es el tema Del siglo XXI Y veremos a ver De cuánto tiempo más El saber Que tenemos Un algo Una conciencia Un alma Un espíritu Un algo Que nos dice Que somos Autoconscientes De nosotros mismos Que entendemos La realidad Que nos rodea Que cada uno Es Si hay 200.000 Millones de personas En el mundo Es que no hay dos iguales Ni hay dos iguales Que vivan la vida Como la estoy viviendo yo Luego soy individual Pero además Estoy conectada Con el resto Que hay montones De experiencias De gente Visiones de moribundo De gente Que ha salido del cuerpo Experiencia cercana A la muerte Que se ven desde el techo Que se ven a ellos mismos Que tienen visión remota Hay tantos indicios Tantos indicios Que nos dicen Que cuerpo Y mente Mente como conciencia No son algo Que están unidos Momentáneamente Como para vivir Una experiencia Pero que La conciencia Está perviviendo Sin un cuerpo Hombre Yo veo Muchísimos Indicios Ahora la ciencia Tendrá que dar Una Tendrá que poner Su punto Y decir No Esto es Esto Y la conciencia Es esto Y pues Pues tendrá que hacerlo Porque Porque tendrá que Investigar sobre estos temas Porque es que Hay ya tantas evidencias Y tantos casos Y tantas personas Diciéndote Que esto es así Como para obviarlo O negarlo Así es como yo lo veo Miquel Hombre Es un tema A la par Que interesante Complejo Y muy vasto Muy vasto Y desde luego Que suscita Mucha polémica Yo desde luego Estoy También en la línea De Lola Y por supuesto De Luis Que Que no va a quedar Los remedios Eso que la ciencia Lo Lo corrobore Y la ciencia Nos diga Oiga señores Este color verde Que ustedes ven Que creían Que era verde Efectivamente Es verde Y Y Vamos en esa dirección Yo creo que la ciencia Y la espiritualidad Van a ir de la mano Tienen que ir de la mano En el futuro Que Es Hacia donde la humanidad Se está dirigiendo Y es hacia donde El camino Que estamos tomando Y Que no somos Un cuerpo Que no somos Una mente Que no somos Un cerebro Que somos Algo más Una super consciencia Un alma Una consciencia Que no muere Sino que evoluciona Cambia Y que Desde luego Va Viviendo Después de ese cambio Que llamamos muerte Y que bueno Eso lo estamos Viendo ahora A través de todos Estos testimonios Y de todas estas Investigaciones nuevas Luis Bueno pues Yo quería acabar Con un ejemplo Un poco Gracioso Que es El chiste Aquel célebre Que dice Que un borracho Estaba buscando Una llave Que se le había caído Y dice Oye pero Porque estás buscando Aquí Si la llave Se te ha caído Aquí al lado De la puerta Y dice Hombre porque Aquí hay más luz Entonces Claro Esto es lo que Están haciendo Los científicos Entre comillas Los científicos Materialistas Están Están buscando La consciencia En el cerebro Porque claro Es el que pueden manipular Es el que pueden Averiguar El que pueden estudiar Ahí Claro Ahí hay más luz Ahí tienen materia Pero no está ahí Ya No hay que buscar ahí No está ahí La conclusión Que quiero dar Es esa No busques Donde está la luz Busca Donde está La consciencia Y desde luego Lo que está demostrado Es que Donde está la luz Donde alumbra Que es el cerebro Ahí Está demostrado Que no No está Porque sin cerebro Con el cerebro Hecho mixtos Con el cerebro Inexistente Prácticamente Una metástasis total Que ha suplantado Todo el tejido cerebral Y que de repente El señor Se pone Hablar con todo el mundo Diciendo Aquí estoy yo Y estoy más Soy más 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 consciente Que nadie Y Y Eso cómo va a ser Imposible Entonces La conclusión es No hay que buscar Donde queremos buscar Hay que buscar Donde pueda estar Por lo tanto La investigación Desde ahora Debe hacerse A ver Si podemos saber Donde está la conciencia Primero Que es Si es un fluido Si es un gas Si es El espacio Es ese espacio Que como en el universo Que esto sería Como nosotros somos Un micro universo Y en el macro universo Hay un noventa y tantos por ciento De materia oscura O energía oscura Que sería El equivalente a la basura Que ahí estamos En la basura También Bueno pues resulta Que ahí En el cerebro Y en el cuerpo También puede estar Esa conciencia En el vacío Ese que hay Que no conocemos Que seguramente estará ahí Porque de estar Tiene que estar En un sitio Donde no conozcamos Entonces hay que buscarle En otro sitio Que no sea el cerebro Yo creo que la única conclusión Que quiero yo sacar Y que me gustaría Que todo el mundo Pensara en ello Es que en el cerebro Para ciertas personas Para todos estos ejemplos Que hemos estado comentando En el cerebro No está la conciencia No estaba O se marchó Pero ¿Qué quiere decir eso? Que la conciencia Sale del cerebro Cuando le da la gana Cuando hay una circunstancia especial Que no depende del cerebro El cerebro Eso es otra historia ¿Qué es el cerebro? Pues Lo que dije antes Dada la situación Del matemático Y de la metastasis cerebral Etcétera Etcétera Pues no sé si Nos hará falta el cerebro Tampoco lo sé Tampoco La verdad es que interesantísimo Muchísimas gracias a los tres Yo solamente ya quería despedirme Estoy de acuerdo En muchísimas cosas Que tanto con Lola Como Miquel Como Luis Pero simplemente Un pequeño detalle Cien millones de neuronas Un cerebro de gato Tenemos en el estómago Y le llaman El segundo cerebro Por lo cual A lo mejor Ahí también está parte De la conciencia Muchísimas gracias A los tres Muchísimas gracias A los oyentes Y bueno Hasta el próximo programa Un fuerte abrazo a todos Hasta luego Un abrazo Un beso Adiós Gracias Muchas gracias Hola Soy Miguel Ángel Pertierra Quiero presentaros Mi nuevo libro Milagros Médicos Editorial Luciérnaga Un recorrido Por las culturas Las personas Que a través del tiempo Han presenciado Curaciones milagrosas Inexplicadas Escucha la rueda del misterio Todos los miércoles A las 11 de la noche En misteriofm.com Bienvenida Bienvenido Esto es EDENX La radio del misterio En internet Escucha los mejores programas Del mundo del misterio 24 horas al día 365 días al año Sintonizando desde nuestra web www.edenex.es Desde radio internet.es O radiosintoniza.net Descubre los enigmas del hombre Y del universo Adéntrate en lo desconocido Sorpréndete con radio EDENX Recuerda Sintonizamos desde www.edenex.es EDENX Un universo por descubrir ¿Estás pensando en publicar tu libro? Con Ediciones Ende Puedes hacerlo por menos de lo que imaginas Con vender tan solo 20 libros Recuperarás la inversión de imprimir 50 El resto será beneficio para ti Solicítanos un presupuesto sin compromiso En www.editar.com.es Tú escribes el libro Y nosotros nos encargamos De la maquetación profesional del texto Diseño exclusivo de la cubierta ISBN Depósito legal Código de barras Y además te enviamos sin coste adicional Los ejemplares impresos a tu domicilio Todo ello a precios increíbles Por ejemplo 50 libros de 100 páginas Por tan solo 220 euros Recuerda Ediciones Ende En www.editar.com.es Han escuchado La Rueda del Misterio Pueden visitarnos En www.laruedadelmisterio.es www.laruedadelmisterio.es